Bueno, espero que ahora sí que sí. Hola a todos, subo vuestra comida favorita y vengo acompañado de... De División 2, la beta. Como me digas que reinicio otra vez para meter un parche, menos mal te reventaba. Y lleva del juego español, lleva la relación de... Ahora mismo no se puede tocar. Subtítulos... Sí, diálogos. También subtítulos pequeños por defecto, y demás subtítulos español, con tonos por personaje, no, supongo. Brille, vamos a subir un punto, siguiente, siempre subo un puntito. Invertir el eje, ¿no? Salida de Audio Home Cinema, ahora mismo no, ahora mismo auriculares. Bien, ya recordáis que en su día hice la serie completa de División 1. Jugué también un poco a los DLCs, aunque tenía el Season Pass. Y a ver si este de División 2 consigue engancharme algo más, porque el primero no mucho. Me tuvo ahí, para la historia, sí, hice muchas cosas, recogí muchas mierdas, lo jugué con Kizar. He intentado que quizás juegue conmigo en la beta, pero me ha dicho que no le he dado una oportunidad más a esto. Y yo, perro, ¿qué es la beta? Lo intentaré de nuevo en la beta abierta, cuando haya beta abierta, que asumo que habrá beta abierta. Porque está cerrada, repito. Madre mía, se está instalando el juego. Y nada, no he visto mucho el tema de novedades que trae, sí que cambiamos la zona de una ciudad a otra. Y no se verá qué decir, qué más novedades trae. Recuerdo el Rare de la E3, vi el gameplay de la E3, vi el siguiente gameplay que salió después de la E3. Y, madre mía, qué nariz trae mi personaje. Pero tiene toda la pinta de verse como un juego de Ubisoft básico, de ser. O sea, tú sabes que el gráfico trae un juego de Ubisoft porque tú dices, tú ves un juego y dices, esos gráficos son Ubisoft. Y dices, pues, es verdad. Creación del personaje, personas al azar. Wow, me parece que mi personaje tiene una gran cantidad de... Coño. Ah, vale, que es en plan... Hostia, chino afro. Bueno, afro. Tampoco afro, no, pero... Madre mía, ¿un chino con ojos azules? Rubio. Ya sé, ese. ¿Puedo...? No puedo. ¿Puedo alternar el tipo de cuerpo? ¿Soy una mujer? Ay, me gustaba. Me dio el día a esta tía. Mismo. Total. No me importa. Prosigamos. Se me ha bajado el teclado y no sé por qué. Lo teníamos todo hecho. Esta mía, que es cinemática. ¡Que es cinemática! Teníamos el café por la mañana. Teníamos wifi gratis. Pero cuando nos lo arrebataron, sobrevivimos. Cuando fallaron las comunicaciones, se pararon los trenes y se cayó internet, sobrevivimos. Pero cuando saquearon las farmacias y cerraron los hospitales, el asma se volvió letal. Y sin la protección de la policía, ¿teníais algún arma? Y vuestro vecino. Algunos sobrevivieron. Somos una especie fuerte. En pleno fin del mundo, hallamos el modo de seguir. Y por primera vez desde hace siglos, lo que queremos es justo lo que necesitamos. A pesar del desastre, nos ayudamos unos a otros, erigimos comunidades sobre las ruinas de las anteriores. Nos adaptamos, sobrevivimos, recreamos la normalidad. Pero también están aquellos que no construyen, que no aportan. Y hienas que se ceban en el débil. Han hecho sangrar al mundo. Pero no estamos solos. Unos valientes han jurado protegernos y salvar lo que queda. Ellos nos unen. Nos recuerdan que somos un pueblo. Son nuestro escudo. Nuestra luz. Pero si esa luz se apaga... ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá salvarnos? Empieza bien si el reloj ya se ve atravesando el guante. Y gráficamente no parece que haya mejorado absolutamente nada. Se ve igual. Se ve igual. Fundamentos del combate. Usa el espacio para entrar o salir de una cobertura. Puedes pulsar patterns. Que sí, el espacio para cobertura. G para granadas. Clic derecho para cancelar. Kit de armadura para reparar la tuya que se rompa. Puedes pulsar la V. Vale, quiero ver los FPS a los que voy. Porque el juego no me ha dejado, ya habéis visto. Edición definitiva. ¿Eso es lo que hace? ¿Puedo darle? ¿Puedo abrirlo? Madre mía. Mira, esto es lo que yo... Esto es lo que comentaba antes. Antes de que se me cayera esta mierda. Comienzas a jugar tres días antes. O sea, compras el juego y puedes jugar días... O sea, lo que quieren es que tú pagues por jugar el juego y los DLCs antes. Aunque todo sea gratuito. El paso del año que incluye siete días de ases anticipados a todos los episodios del año uno. Personalizaciones y cosas exclusivas también, obviamente, ¿no? Estas skins. Vale, tenemos por ahora todo esto acapado. Vamos a ir a ajustes, que no me ha dejado hacerlo antes. Y vamos a gráficos personalizados. Gráficos personalizados en ultra. Vamos a ir en alto por ahora. ¿Cómo puedo aceptar? Aplicar. Tío, que las teclas las tengo apagadas. Que están apagadas y lo veo. Que inicie el juego. Hijo de la gran puta. Vale, vídeo. Está en 2K. Está en 144 de estos. El monitor es en el que estoy. No está con DirectX 12. Quiero saber... ¿Será aquí en la UI, no? O en el HUD. ¿Dónde activar? Vsync. Sí. El capado por segundo no. Ah, mira. Estos son todos los gráficos. Las opciones gráficas. Busco una cosa en concreto. Y es poder ver... Tiene que ser quizá en jugabilidad. Grosor, opacidad, pista, punto, radar, nivel, chat... El relleno de grupos, salir, línea del GPS... No. Periféricos. Ah, esto me pasaba con el... Sí, claro. Actí. O sea, pero actívate. No. Sí. No entiendo. O sea, es el que tengo. El IQ... El IQ... O sea, IQ en lo de Corseis. Pero está apagado. Tu muerto. Quiero que te actives. Bueno, ocultar HUD... Mostrar indicaciones... Ahí no está tampoco. Tiene que estar en la IU. Personalizar HUD. Ah, esto es para todo esto. Que no es lo que yo quiero. Tío, quiero ver los FPS. O sea, el juego te tiene que dejar ver los FPS. Accesibilidad. Periférico... Si no está ahí, tiene que estar en vídeo, sí o sí. El HDR que no tengo, obviamente. Monitor doble. Hmm. Curioso. No sé si el primero tenía esa mira también. Bueno, venga, vamos a ir así. Quizás el tema de que se ve iluminado. Porque The Division 1 era mucho más oscuro. Y era en zona nevada. Pero aquí... No sé si es el tema de la luz. Lo que hace que se vea mejor. Eso sí, anda que van a cambiar el HUD mucho. El HUD es básicamente el mismo. Todo el diseño de menús y eso lo mantienen. O sea, exactamente igual. Y aquí me he dejado algo que parece que es una escalera para bajar al subterráneo. ¿Qué? No estoy seguro. Llega el jardín de la Casa Blanca. O sea, ¿no? Poner que es para allá. Volver a la área de la misión. Vale. Sí, sí. Por aquí, por aquí. Soy un agente de Division, ¿verdad? Sí, sí. Madre mía. Métalo los pies en el agua. Control para... Ah, vale. Control, de verdad. Que este es un cojo especialito. ¿Deja huellas? ¿Quién lo mejor deja huellas en la nieve? Tú no. Vale, nada. En cuanto a movimiento, todo eso fluido. Va bien. Va bien. Creo que no son 60 FPS, al menos lo hago ahora mismo yo. Que yo creo ver. Pero irá a 55 por lo menos. Madre mía. Esa tela es súper resistente. Madre mía, mira, marro. ¿Qué? Ah, vale. Solamente salta un... ¿Dónde hay que ir? El cuerpo a cuerpo en el tabulador. What? Ah, vale. Para allá. Es que no sé si cofre. O sea, estoy mirando entre el mapa y yo por el... Entre el minimapa. Y yo por aquí suelto. Si hay bailes. Baules. Y cosas así. Porque... Ve tú, esto se tiene que... Efectivamente. Fibra de carbono. Eso se cogía y no sale reflejado. Al igual que esto, que no sé qué es lo que es. Agua. Wow. Creo que alguien está jugando con una pelota ahí al lado. Creo. Coge. Providence Defense. Armadura 400. Pilla. Equipado. Ahora ya asumo que tengo el inventario, ¿no? Sí. No sé si tenía chaleco antes. Sí, ya. Me queda súper grande. Mira. ¿Por qué no lo llevas ajustado, chiquilla? Con un chaleco que le queda grande. O sea, ni siquiera se han molestado. O sea, porque ese será el tamaño tope de... Si elijo un hombre. En serio, no se han molestado ni siquiera en eso. Uh, combate. Ah, pues no estaban jugando a la pelota. Bueno, sí, estaban jugando a la pelota, podemos decir. Buena sensación de disparo, la verdad. No recuerdo... Me habría gustado jugar... Bueno, de hecho, todavía tiene tiempo. De jugar de Division 1 y recordaba un poco cómo iba el tema. O sea, si ha cambiado mucho o no. Pero, la verdad... ¿Sabéis lo que os digo? Me da mucha pereza. Reabastecer... Pero esto es comida, ¿no? No sé qué es reabastecido. La verdad. Pero por ahora... Eh, no se ve mal. No se ve mal. Me da mucha gracia tener el teclado apagado, eso sí. Bastante. Eh, me parece escuchar a alguien a la izquierda. Eso sí, tengo una barra de salud mucho más... Mucho, mucho más tocha. Espera. Eso es manteniendo, ¿no? ¿A cuántos de choco? Granada. Madre mía. Se han tirado, ¿no? Quiero saber si el mapa... Bueno. Bueno. ¿Han intentado hacer el mapa del... ¿Qué nos prometieron? Lo han intentado. Dejémoslo en que lo han intentado. Otra cosa que me pregunto es... Sí, quiero comprobarlo. Vale, la red se pincha. Vale, parece que nos han... Bueno, es irrompible. Parece que el de delante es irrompible. Pero el de los laterales parece que nos han devuelto lo que nos prometieron también. Y hay cristales que se rompen, decentemente. Eh... Quiero examinarlo. Y no tengo... ¿Tengo ametralladora? Tengo ametralladora y yo voy con esa puta mierda. ¿Qué arma es? Un M4, ¿no? Parece. Madre mía. No se ve mal. No se ve mal. La verdad. ¿Qué es lo que me pasa? Este tipo de juegos me molan. O sea, porque... En su día fue en plan... O sea, los RPG me molan. Y cuando vi un RPG... Y siempre he querido, coño, un RPG shooter. ¿Por qué nadie se le ocurre hacer un RPG shooter? Y cuando vi Destiny... En su día fue en plan... Madre mía, por fin alguien. Y luego cuando vi que era solo para consolas... Fue como... No. ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Y... Y luego vi de Division y dije... Me cago en Dios. Eso sí sale para... Para PC. Y tenía el pene... Mi pene estaba muy erecto en ese momento. Esperando noticias de Division porque... De Division en los trailers era un bicharraco. Comparado con lo que nos salió. Con lo que recibimos. ¡Uh! Manda fuerte. Me están dando fuerte. ¿Cómo me curo? A la V me pongo armadura. ¡Ah! Que todos esos puntos son armadura. ¡Uh! Se me va la mirilla un poco porque estoy... Aturdido por el humo. ¡Ah! ¿Dónde vas tú, pendejo? Creo que es de Division. No, no me lo pasé con mando. Creo. No me gusta que apunte zurda. Ah, vale. Depende de cómo vaya. Ah, vale. Sí, amigo. Creo. Esa granada... Es de humo. Está bien hecha. Está bien hecha. La sensación está bastante bien hecha. Entra en la Casa Blanca. ¡Ah! Entonces, luego fui de Division y no era en plan... Creía que esto era lo que iba a jugar, pero no me ha llegado lo que yo creía que me iba a llegar. Bueno, sí me lo compré y me lo compré incluso con los DLC. Me compré Season Pass de salida. La entrada está ardiendo, no es por nada. ¿Pretendes que pase por ahí? Ah, vale. Buenos días. Joder, mía. The White House. Debo de bajar volumen al juego, eso sí. Vale, creo que algo sí. Diría yo. Es que hasta los sonidos son iguales. H Monumento. Madre mía, los gestos. Hola, Monumento. Soy yo. Dios. Llevo una fal. No me gusta ese arma. Veo que las personas siguen siendo igual de cutres. La entrada se mantiene con esta zona con... Eso. Esas luces. Ultrarioletas. Abrir. Vale, parece que esto lo tenemos aquí todo un poquito más juntito. Creo que en el horario era un poco más desprestigado, ¿puede ser? No me acuerdo ahora mismo. Y tampoco sé si me entendéis. Ah, bueno, aquí sigue estando. Tema de alarma, las dos que... Pistola, ametrallador. ¿Qué le pasa a mi personaje? Total. No me hable de poner la base de operaciones. Aquí. ¿Estamos hablando de al fin rama de habilidades auténticas? ¿Es esto que estamos hablando de lo que estamos hablando? No disponible en la beta, no disponible en la beta. La torreta. El enjambre. Lanzaquímicos. El escudo. Drone. Tiene muchas. Y la mina rastreadora. ¿Y cómo la desbloqueo? Creo que habilidad con el intendente de la base... Ah, vale, con el intendente. Un clásico. Vale, soy nivel 1. No tengo nada por ahí. Entregas y rece... Buah, las cartas otra vez. Y las recepciones, no sé lo que son. Pero bueno, que me está poniendo nervioso la tía. Está girando una y otra vez hacia delante y hacia atrás. Madre mía, aquí sí que va a fluir el juego. Buenas tardes. Busco al superintendente Chalmers. Situación room para la izquierda. Seek Bay para la derecha. Entrar. Sí, comprendo. Ajá. O sea, tu plan... Es que nos quitemos la ropa y vayamos a los kamikaze contra los enemigos. Pero sin arma ni granada ni nada. O sea... A puñetazo limpio. Pues me gusta este juguete. Se me sale un poco de la mano, tú sabes, pero me mola. Cosas que pasan, ¿no? Por ser chica, supongo. Igual el chaleco este me queda un poco grande, ¿sabes? También, también opino lo mismo. ¿Me pasa algo en los... ¿Tú sabes los huesos estos que están aquí antes de empezar el pecho? ¿Te crees que tú eres el sheriff? ¿A qué te reviento? Dios, voy a mirar si... O sea, es que no hay voces. Se supone que ahora mismo tendría que estar hablando la... Alguien, asumo. La de base de operaciones, lo típico, ¿no? Pues no sé qué es lo que me ha dicho porque el intendente no me ha hablado. Falta personal en la base, lo típico, ¿no? Rescatar a los personales de las bases para... Para que esto empiece a funcionar. He subido de nivel, salud, tecnología de SHD... Eso antes era de los DLC, ¿verdad? A ver si me he tenido que oído los sonidos de esta gente. Volumen de los diálogos al 100%. Volumen de los jugadores cercanos del grupo, disponer de chat de voz... ¿I don't know? Habilidad desbloqueada. ¿Quién es el superintendente y dónde está? Debo trocar, deberíais poner la base de operaciones... Correccionables... ¿What? ¿Han quitado las voces? O sea, se supone que está... ¿Veis que pone de tener la transmisión? Eso porque se supone que está hablando. Quítala. Por alguna... Mágico-fantástica razón no se escucha. Vale, supongo que el intendente está abajo. Ah, mira, me han desbloqueado. Esto no será... Ah, sí. Ah, este es el SHD. Donde vienen los de información. Ha sido una charla interesante. ¿Y aquí qué hay, has dicho? World Market for Renoval. O para... O Renoval o Removal. O sea, para quitar o para renovar. Señor, quítese usted el medio. Se mantienen en su posición firmemente. Da igual cuánto los empuje. ¿Eso se coge? No. ¿Sí? Oh, no. Hay otro aquí. Lo he escuchado. ¿What? ¿Está aquí? ¿Y si...? No. Si no, está ahí. Está aquí. ¿What? Suena ahí. ¿Qué cuyons? ¿Qué si no tiene que estar aquí? Ah, míralo. Ahí está. ¿Se escuchará? De hecho, carga incluso la primera línea de subtítulos. Esta vez no, pero antes sí lo ha hecho. Carga la primera línea de subtítulos y luego desaparece. El día que los arbustos sean atravesables. Mierda. No puedo. O saltables. También es una buena opción. ¿Cómo que rentir en veros? Se me está diciendo que vaya para allá. ¿Se abrirá la puerta? No. Atravesaré. No se puede atravesar nada en este juego. Y por cierto, el Apex Legends. O sea, el nuevo Battle Royale. De los creadores de... O sea, de Repawn. Los creadores de... De Titanfall. Está número uno, chaval. Ahí un huevo de gente jugando. Más que a Fortnite. Vale, tenemos dos puntos. Yo no sé si yo voy a hacer la torreta. Del tirón. Me cuesta uno. Vale. Desbloque. Desbloquear. Tiras una torreta. Grande. Y lo... What? Ventajas. Pasivas que mejoran tus personajes de 17... Vale. Yo creo que no lo tenía el uno. O si lo tenía, lo tenía muy pocas. Bastante pocas. Niveles de mejora. Desbloquear las bajas para desbloquear los superiores. Algunas ventajas de requisitos y adicionales que cumplir para que estén disponibles. Con unas ventajas para... Recibir los beneficios al instante. Y me tienen que dar de un arma extra, ¿no? Sí o sí. Arma extra. Toma. Tecnología SHD para pillar mierda de esta. Bueno. Ah, vale. Bueno, tampoco te pase, ¿eh? Digo, vaya, hay muchas. No. No voy a saber hasta qué punto son útiles porque la mayoría de ellas son de dos rangos o tres. Quitándolas de la experiencia. Y... Que sí, han metido mejoras pero poquitas, ¿eh? A mí... De estas mierdas tendréis que darme muchas más. Y el otro que me voy a meter va a ser la mina rastreadora. ¿El drone qué es lo que hace? Pues voy a pillar el drone. No disponible la beta. Hijos de la gran puta. Como que no pone que... ¿Por qué puede invertir punto? Ah, vale. Que puedo pillar este quizá del bombardero. Que lo que hace es... ¡Guau! Madre mía. ¿Y este qué es reparar? Voy a pillar la mina. ¡Guau! Mina rastreadora. Para tu cuerpo. Parece... Bueno, de estas parece que hay muchas más. Bueno, muchas más. Más de tres. El otro era la torreta, mina o escudo, creo, ¿no? Bueno, el pulso también estaba incluido. Iron, ¿no? ¿Y aquí tengo puntos? Ah, todavía tengo otro nuevo. Con otra habilidad. Uh, esa nos vamos a poner. ¡Guau! No sé cuál es el trope de la beta, pero vamos. Voy a pasar a las misiones de historia principal y seguramente poco más. Ve al teatro. ¿Puedo ir de forma rápida? No, ¿eh? No, ¿eh? Vamos allá. Llamada entrante de la gente, Sania 38, Rus, exploración libre. Sí, pero es que no le escucho. Los audios no funcionan en este juego. Por alguna razón. A ver si desactiva la compatibilidad con los periféricos. Es que mi tecla está apagado, tío. Me da un montón de coraje. Sí. Te ha traído el ocular. Esto es lo de Tobias ahí, ¿no? Que no me va, tío. No escucho nada. Míralo. No sé si es que han cortado los audios. Todas las voces, prácticamente. O sea, no se escucha ninguna. No sé si las han quitado por ser la beta. Tampoco no vais a escuchar nada. O lo quitamos todo. Oh, yo lo tengo bugueado de alguna manera. Porque yo no... No entiendo. ¿Te imaginas qué juego en realidad es que no tiene voces? Nuestro personaje es sordo. ¿Es un personaje sordo? ¿Mi tía es sorda? ¿Cómo, por cierto, elijo...? No me tengo equipada en las habilidades. Grave error. ¿Cómo entraba al menú? Aquí no, pero bueno. Uh, caja de habilidad. Madre mía, empezamos con los lootboxes. USC. Y un respiradero. Vale. A la Q me equipo la ropita. Me da un poco por ahora mismo. Aquí las armas. Aquí me voy a poner mi nueva arma. Que es la USC del 45. Para adentro. Favorito, comparar modificaciones. El tema de modificaciones sigue teniendo más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Mirilla, cargador y... Y agarre. Es como una... Es como una... Esa arma existe, de verdad. Nunca la he visto. Pero sí, yo me entiendo. La UMP. Vale. Lo otro es el tema de las habilidades. ¿Dónde se ponen las habilidades? ¿Dónde se equipan? Estos son los recursos. Estos... Y estas son mis estadísticas a sumo, ¿no? Porque aquí están las armas, pero las... Ah, vale. Aquí. Aquí, 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 aquí. Eh... Torreta. Ahí. Ahí. A la Q y a la E. Y aparte... No, era el F1, vaya. Dicho, voy a conlo a ver si el F1 cuela. También tengo mascarilla nueva de nivel 2 que me he dado a 190. De equipar. De puta madre. Eh. O sea, se la ha quitado. Y aquí también tiene un chalequillo nuevo, pero es puta basura. A ver, al 1... Tengo la ametralladora. Al 2 tengo la otra. Y al 3 tengo la pistola. Vale. Que empiece la guerra. Tío, que conquista. Quizar hijo de perra. Where the fucking are you? Que me ha dicho que no, el cabrón. O sea, de mi puto culo. La gente se mata. Son amigos. Amiguitos. Ah. Me disparan. Uh. Esta mierda revienta. No es ametralladora, es semi-automática. Todos muertos, ¿no? Pues ya está, todos felices. Este bicharraco revienta, chaval. Hay que ver... Sí que creo que se ve un poquillo mejor, la verdad. Centro oeste. Nivel 2 al 7. Experience. Creo que no te... No, aquí no te dejaban la... O sea, todo lo que yo aquí lo tendré luego que rehacer. Dame una pistola. Que quiero reventar un cristal. Vale. Te lo compro. En parte. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Madre mía, a través del coche. Nunca había hecho esto en el 1. Madre mía. A tu puta casa. Uh, por detrás. ¡Auxilio! Me desmayo. ¿Quién más? Esa es la que viene, ¿quién más? Aquí hay chatarra. Este tipo de juego sin gente... Es lo que tiene. Que no es lo mismo. Voy a intentar... Voy a intentar suplicarle a este hombre para que... Le presto a mi celda para que él lo pueda jugar. Le voy a sobornar con eso. No sé si se cogió la... O sea... Vale, ah. Esto es lo que indica que hay chatarra aquí. Vale, 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 vale. ¡Oh, indica que hay esto! Que tampoco. ¿No hay más nada? No, supongo que es una zona con fuente de recursos... Tipo... Tipo, no sé, me parece una lata. Pues me extraña que el de la beta... No sé. No me parece tan exclusivo porque aunque yo estaba a punto y supuestamente he conseguido acceso a ella... ¿Hay gente? No ha aparecido gente. Escuchar. Ver. Cosas. Eh... Páginas como Red de Juego las regalaban. O sea, si te has registrado como usuario en Red de Juego... ¿O te registras? Te dicen... Haz click aquí y te regalo una beta. Montando guardia. ¡Oh, no! ¡Uy, ese es amigo! ¡Boom! Eh... Para recoger. ¿Por qué tengo que mantener la F? Para recogerlo todo. ¿Y si no quiero recogerlo todo? ¿Me están...? ¡Madre mía! Me están hablando. Te comprendo, compañero. Yo también he pasado por lo mismo. No sé, parece que aquí hay muchas más cosas visualmente. Se nota que hay más mierda por el mapa. ¿Qué es este círculo? Es simplemente que entramos... ¡Uh! Territorio chulo. Eh, esta es una zona del Watchdog 2, ¿verdad? No sé si os acordáis. Pero esta zona de pisos... O sea, ¿pueden ser que estos fueran los pisos estos medio chungos? Y que a mí me costó salir de aquí en el Watchdog. Que aquí era una emboscada súper tocha. ¿Era ahí? Me suena. Se parece. Montando guardia. Puedo mantugar a... Y queda otro. En tu boca. Sigue el humo. Humo de calidad. Sí, en serio. Visualmente creo que ha mejorado. Diría yo. Se me ha olvidado que también tengo que proponer la mina raseadora. Que será exactamente lo mismo. Pero parece que por ahora solo podemos llevar dos habilidades. Igual que en el primero. Pero me han detectado. Es la cuestión. Pues pilla. Pi, 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 pi. Por detrás... Ah, no. Ya no vienen. Madre mía. Tienen aquí una... Buena. Suena el... Pero no se mueve. Eh. Madre mía. ¿No me dan un logro por esto? Ay, Dios. Que vuelven los ecos. ¿Eco? ¿Qué pasaría aquí con el poder del pasado que tengo? Podría averiguarlo. Mateo Ortega. Manny Ortega. Son hermanos. John el Flaco. Y Spider. Spider. ¿Y qué quiere que haga? Supone que me está hablando alguien ahora mismo, pero... No lo escucho. Ergo. No puedo hacer nada. Me voy. Voy a tener que mirar si esto solo es cosa bien. En serio. Te estás acercando. Tío. Es que no me dejan ni leer los subtítulos. Monumento. El teatro descubierto. Ah, pero son amiguis. ¡Bien! ¡Ay! No hace falta que me abréis las dos puertas. ¿Sabe la funciona de verdad? Madre mía, funciona. Mira, al vándalo este. Otra vándala. ¿Hay cosa por aquí? Nope. Así, disimuladamente. Juntaré los dos cachitos. Y... Vale. ¡Hablan! ¡Hablan! ¡Por fin! Me encantaría ver los FPS, sobre todo. Pero no he encontrado la acción. Asumo que estará dentro del Uplay. Madre mía, ¿es cinemático? Asentamiento. El teatro. ¡Tu, tu, 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 tu! Impactante. Madre mía, sí que habla, sí que habla. Los asentamientos necesitan ayuda, completas misiones de asentamiento para mejorarlas y com... Misiones secundarias especificadas. Cada vez que mejoras el asentamiento habrá nuevos proyectos y misiones secundarias disponibles. La mejora del asentamiento permite que se puedan reclutar miembros del personal para trabajar en la Casa Blanca. Trato con ello para reclutar y desbloquear nuevos servicios en la base de operaciones. Ven mal, no se ve, pero sigue apareciendo un juego de hace unos cuantos de años. ¡Ay, sonido! Me sentía solísimo, en serio, ¿no escuchar a nadie hablando? Me sentía solísimo. Me iban tras de presión a los rodillas. Ania Alcalic. ¿Hablará? Uy, esas luces que me han cargado raras. Me mía, está un poco la... ¡Habla! 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 I know you've got your own problems to deal with, but them hyena motherfuckers took my little girl to get to me. If you can help, I'll be in your debt, and I'll always pay my debts. Los asentamientos son refugios civiles que se mantienen firmes ante las facciones hostiles de la ciudad. Los asentamientos para obtener nuevas misiones principales, secundarias y otras actividades. ¡Inaia Alcalic! Controlla el asentamiento, mejoraré entre considerar el personal que podrá llevar a la base de operaciones. Esto está guay, puedes reclutar gente para la base cuando vas mejorando los asentamientos. O sea, que los asentamientos los puedo mejorar, estamos hablando. Y... Y haciendo misiones hago que gente venga a estos asentamientos. ¿Y son mejores en principio o algo así? ¿Con más misiones o cosas? Mira, esto también lo comenté. Que este mapa es un intento de parecerse al mapa que nos prometieron allá en los primeros trailers de The Division. ¿Es un intento? Igual bueno. ¿Vale? Que recuerdo cuando The Division se vía, visualmente era la polla. Los buenos trailers. ¿Qué habrá el alijo? Si no hay nada, ¿no? ¿Tengo algo? Ah, un MP5. No, pero es... Es mejor que mi M4. Sí, es mejor que mi M4, me la había llevado. O lo que parece, mi M4. ¡Hijos de puta! Ah, vale. Ah, por aquí, ¿no? Sí. Sí, sí, por aquí, por aquí. Por, no sé, rodear. Iba a decirme, ¿me recuerda como al hotel este? Hotel, hospital, creo que era. Del primero. He dado una vuelta. Toma. Vaya vuelta he dado. Despliega la cuerda de rappel principal. Ah, vale, que tengo que bajar en rappel. Sí, pero ¿por dónde? Bueno, y no puedo saltar. O sea, que por aquí... ¿What? No, pero he escuchado algo. O sea, que por aquí no se sale, ¿no? Básicamente. Me podría... Ah, vale. Come on over and take a look. Supongo que por donde yo he entrado. Si vamos al asentamiento, digamos que puedes prescindir de gente y te la mandan a la base de la Casa Blanca y te permite mejorar el equipo o lo que sea que te dé mejor a este personaje. A mí que parece que cuanto más mejor el asentamiento, mejor las cosas te venden y eso. Bien. Eso es que otro jugador ha muerto y ha pedido ayuda. Ah, bien. Que se joda. Es por arriba. ¿En serio? Pues esto te indica que es por ahí. ¿Sumo? Asumo que no he hecho lo que me ha pedido, que era usar la cuerda de Rappel para salir del sitio. Pero por aquí. Porque tienen la misión activada. Pero lo del Rappel es arriba, no es obligatorio. Porque le follen. Ya haré el Rappel. Ya haré el Rappel si la serie se acaba sucediendo. Ah, no, enemigos. Son enemigos, ¿no? Ah. Debería ponerme a cubierto. Por ejemplo. No recuerdo muy bien la sensación de disparo del primero, pero el de este me gusta. Ahí la I-Kit. Es un atajo. Ah, vale. A ver si te llueve. Uh. Es un ciervo. ¿Un ciervo? Le he dado, tío. Es que no sé cuál es la H. A ver, aquí. Pues ya no hay hotel. Atentado. Oh, no. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Esa es la torreta, ¿no? Pum. Me llevo la torreta y... Llevo la torreta y las pelotillas. Bueno, las pelotillas. Pum. Muerto. Tu, 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 tu. ¡Abrete! Uh, los boxes. Ah, el reabastecimiento clásico. Estas que atacan a cuerpo a cuerpo y se chutan droguita. Buena. Uh, que os la brotera de metanfetamina. ¿Eso pa' qué es? Ah, eso es como el battlefield pa' marcar, gente. ¿Y pa' qué me sirve si estoy jugando solo? Ah, no. Si le disparas a la bolsa... Ah, mierda. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. Me acostumbre. Tu, 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 tu. Si pulso la V, me cobro la armadura, ¿puede ser? Yep. Ah, tu puta casa. Uy. Buena. A la bolsa que llevan las explotas y las drogas. Eh. Como, vale, los típicos, ¿no? Los típicos como los... Como los de lanzallama que suelen llevar una bombona en la espalda. Uh, hay gente. Los... Ay, ¿cómo eran? ¿Los cleaners? ¿Eran en este juego? Vale. Ah, que no tengo torreta. Venga, para vosotros, jugadores. Oh, shit. Hostia, hoy, voy... Ah. Voy drogadísimo. Ah, sal del humo. Ah. Madre, hay un poco de gente en mi... En mi misión. Esto no es escopeta o esto es una metralladora. ¿Eso es que he subido de nivel? No, creo que no. Madre. Madre. Tu puta madre. Tu puta madre va a tirar una granada. Pilla materia buena. Protección. Me encantaría. Pfff, ¿eh? Yo me quipo los colores. Por aquí, supongo, ¿no? No. Llamada entrante. Ah, mira. Ah, M. Ah. No, ¿cómo es? Ah, vale, mantén M. Ah. Era mantener la M. Que, por cierto, el mapa tampoco... Bueno. Psss. Bueno. Quizás esto más adelante se puede ver. En DLCs. Cosas así. Who knows. Ah. Ahí también, pero solo los vistos con lanzaganadas. Y son los cabrones de las ganadas que hacen daño, de verdad. Vaya, hombre. Pensaba que me iba a librar. Eh, espera. ¿Esto es reabastecimiento o lo que se ve aquí? ¿O es... Algo que está encima mía? Porque tiene una flechita amarilla. Que apunta arriba. ¿Puedo tocar el piano? En Overwatch me dejan hacer esto. Este juego no me deja. Vaya mierda de juego. ¡Oh, no! ¿Va a sacar la MP otra vez? Sí. ¡Madre! No revienta esto nada. ¡Asómense putos! ¡Oh! 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 Vamos a ver unos headshots. ¿Por aquí hay algo? ¿A esa caja? No. Tío, no dropean, ¿no? Llamada en frente de la gente derrotada. O sea, es que eso no sé a qué se refiere. Porque yo mantengo la M. Responder llamada. ¿What? ¿Y por qué se me va para arriba? Respondiendo a la petición de refuerzo. Mierda. Mierda. Ya la he liado, ¿verdad? Me he unido a alguien, ¿verdad? Madre mía, me he unido a Choro. Uno, dos, tres. Chaval. Qué intuitivo. Ah, sí, pero estoy más o menos donde lo he dejado. Grande. Madre mía, ¿venía aquí a ayudar a esta persona? Choro. ¿Cómo estás? ¿Colega? Asume que te he pulsado un botón para la A, pero no lo tengo puesto, así que... Choro, que te den. Choro. Can you hear me? Bitch. Ah, de que le den. Eso es solo para indicarte dónde hay un jugador que necesita ayuda y si quieres vas a ayudarlo. Pues yo, como soy una gran persona, he venido a ayudar a Choro. Lo que pasa es que Choro no... No está por la labor. Choro está un poco lo suyo. Choro. ¡Drogainómanas! Ahí Ahí Uy, casi Ah, vale, ya lo entiendo Lo que me sale la cuba Asumo que es para hacer que mi torreta O mis pelotas Vayan a por eso en concreto Choro, compañero, hijo de puta ¿Dónde está Choro? Ah, vale, vale Está trabajando, está trabajando Madre mía Le cuesta, le cuesta ¿Nadie ha tropeado nada aquí? Oh, pela de perros Se ha hecho una triple kill Alguien Alguno de los perros Madre mía Se ha quedado Un poco pillado solamente O sea, este señor Tiene una gran conexión a internet Compañero A ver Si al menos hubiera entendido Lo que he hecho Pues mira, también te podría decir Está guay Pero Sí, supongo que está bien Lo que no sé si harán como el primero Que antes de entrar al edificio Quiero decir Antes de empezar la misión Te dará la opción de De hacer matchmaking Madre mía Que revienta en el edificio Oh, no hay arrepesa No arrepesa No arrepesa No arrepesa Sí, coberturas What? Hostia puta Qué susto Se me ha caído un póster Bueno, la mitad del póster Espera, perdón, perdón, perdón Perdón, me choro Un momento Voy a... Se me ha caído el de celda Se me ha venido abajo Las diferentes versiones de Link Me da poraje Porque ahora estoy pisando la cama Ya está Como si nadie lo hubiera pisoteado nunca Uy, te parecía Cambia a primera persona el juego De repente Eh, munición Vamos, choro No me sac... No me sac... No me sac maricona Se nota el ligero lag Que hay cuando juego con alguien O sea, que me leo a tiro Y tarda un poco en morir Oh, shit ¿Ha dicho que necesita asistencia médica Alguien? Yo, probablemente Voy a hacer más también Lo que pasa es que no me gusta El clip por disparo Ups, en la cabeza Que esto es algo de lo que peca Destiny Muchísimo Que se nota un huevo Que en Destiny Te puedes matar a alguien Y al haber lag De por sí Hay como un input lag De... Bueno, input lag tampoco es Pero hay como un pequeño lag Que si tú has matado a esa persona Esa persona Digamos que aún tiene como dos segundos de vida O uno Y en ese tiempo te puede matar O que Si yo le pego el retiro en el pecho Vas viendo como... Como tardan nanosegundos más En... En recibir daño de un disparo En plan, pum Le hace... Le impacta la bala Y recibe el daño unos... Unos nanosegundos después Hay un pequeño ahí Eso creo que se puede destruir Ah, que era una barricada ¿Es un enemigo morado? ¿Primero enemigo morado? Muertísimo Uy, me he drogado Ah Droga Ah Droga mala Buen chute Ah ¿Esto qué es? Guante Tú recógelo Creo que guante no tengo Ah, por aquí Chorobando Chorobando sabe lo que está haciendo Zona de no reaparición Oh, no Ah, vale Y mirando Digo, a lo mejor está activando algo ahí arriba Ese es de los míos Esa pulsa el espacio para intentar saltar Ese es de los míos Buah, pero este tejado es muy parecido a uno del primero Las buenas zonas Madre mía, los buenos tejados de los United States Mierda 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 Gran torreta Gran torreta Madre mía, él tiene un dron Eh, el jefazo Muertísimo Ay, que mi dron está aquí What? Ve a por él Pup Se murió Buena torreta la que Pum A vuestra puta casa Ups Esa granada Anda, mira, le he dado No Hijo de puta Hijo de puta Madre mía, pero como aguanta este señor tanto ¿De qué está hecho, de adamantium? Madre Ramatismo grave y tan grave Rendirse Contener hemorragia Contener Ah Me muero Te quiero ayuda Somebody help me Tío Como el jefazo aguanta tanto Tiene un huevo O sea, no es que tenga ya un huevo de vida Sino que encima parece que no recibe ni daño Madre mía ¿Estás bien, colega? Ah, reanímame Gracias El choro te ha repitido Choro puto amo Espera Espera, 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 espera Ahí estamos Ah, ha muerto Ha muerto Ha caído, ¿no? Ha caído Madre mía A la primera En sed Lol Y muere con el esbirro cutre el último Uy, que explota Recoger todo Recoger todo, obviamente Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, qué mala persona La está malando Pero sangra No deberían de darte la posibilidad de disparar al personaje No deberían Solo no ocurre En todos los juegos te ponen que no puedas disparar a un aliado Aquí no, aquí han dicho directamente Nada, hacemos que sean inmortales y ya está Que le puedas disparar Total Hay un montón de cosas, pero todas están abajo Munición Y ascensor Y se acabó la misión, supongo, ¿no? Choro, ha sido un placer conocerte Ah, otra cosa son los puestos de control Los puestos de control asumo que son a los Far Cry, ¿no? Que tienes el mapa de zonas controladas por enemigos Y tú se los quitas, ¿no? Supongo Oh, shit They are coming Oh, no Regalentada Madre mía Han metido torretas en este videojuego Torretas que yo puedo coger Eso es importante Esa granada que me han tirado detrás mía ¿Me la voy a zampar? ¿Me la estoy zampando? Tan ricamente Ah, armadura Uh Pero se ha muerto No se ha muerto Me ha engañado Soy más oquista y no me pongo en cobertura Compañero, ¿te mueres o qué? Toma Misión cumplida y subió de nivel Puto amo No Está muy Madre mía Habilidad desbloqueada Qué de cosas Qué de cosas Madre mía Eso parece el color tío Y con las medallas Y saltando encima Doble kill Triple kill Penta kill Vámonos Choro Un, dos, tres Gran nombre Mejor persona Ha sido un placer, colega Te quiero Adiós Se la arrebatas a las bandas Y luego puedes donarles recursos Y te dan apoyo cuando pasas por la zona Uy, que sois enemigos Yo pensaba que erais amigos Qué mala gente Pero me dicen que tengo que pasar por aquí Así que Que follen Yo paso Tío, hay una parrulla aquí al lado Podrías haberos movido, ¿sabes? Míralos Parrullando al lado mía Y pasan de mi culo ¿Hasta qué punto será útil Te va de las parrullas estas? Tienes una caja de habilidad Tienes una caja de habilidad Ah, vale Las cajitas Las loot bosses estas, ¿no? Monumento El teatro Pero no lo había visto yo ya antes El teatro Vale, asumo que es aquí, ¿no? Sí ¿Vuelve al viento nudo? Teatro A ver, ¿a ti qué te pasa? Madre mía, habla con un montón de gente Y recordar por qué luchamos Y de repente se ha callado Ah, mira Sí que ves Bla, 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 bla Sale sobre mi cabeza que hablo ¿Tengo puestos a mierda? No jodas Yo no le escucho A lo mejor que no tiene Micro ¿Sonido? Salida de audio, auriculares Silenciar sin aplicación Desactivar Void Volumen del grupo Micrófono activado Nope Gracias, pero no Bla, bla, bla No, ya no sale Madre mía, ¿ese tío me ha tenido que estar escuchando? Míralo Madre mía Me miran cuando paso Bueno, yo diría que esté mirando al espacio Pero bueno ¿No es normal? Osborn A ver, todo está aquí arriba A ver, este es el vendedor El comerciante ¿Qué puede usted ofrecerme? ¿Ya está? De puta basura ¿Qué business? No hemos hecho nada A ver, según esto aquí tengo una caja Aquí está mi cajita Ábrela Abrir caja Escopeta de dos cañones Vale Y ahora Tema de arma ¿Qué tenemos? La USP SMG9 Y la escopeta de dos cañones En todo caso cambiaría esta por la escopeta Dale, caña Vale, tema de periféricos Selecciona y presiona Detalles del objeto Detalles del objeto Ah, vale Pero no puedo equiparle mierdas aquí Desde este menú Detalles del objeto Seleccionar No, desde aquí no puedo Vale, tema de mascarilla Madre mía Un punto más Dale Eh, ya no sale Han quitado las estadísticas, ¿no? O sea, en el primer juego Tú ibas o de tecnología O de daño O de curación No recuerdo Han quitado Ah, no, sí, aquí están En principio es esto, ¿no? La pila, la armadura Y esto que no recuerdo lo que era Pero aquí no sale La estadística de aquí No Armadura, salud y punto de habilidad I am not Uh, 600 Ve, aquí tampoco O sea, atributo O sea, esto es crítico entonces Este atributo de aquí Es el crítico Porque lo obtiene aquí la armadura Que me da más 4,5 en crítico Chaleco de puta madre Tengo tiempo para compartirlo Con el amigo Shoro Y aquí es porque me sale Porque tengo alguna más, ¿no? Supongo Y esto no es de lo mismo Porque tengo esa Vale, de lo demás No he pillado nada, ¿verdad? Ahora eres el líder Vale, pues asumo Que se ha pirado Ah, ¿esto qué es lo que es? Ah, las modificaciones Vale, es que modificaciones No he pillado ninguna Me quita el icono Ese de mierda de ahí Bueno, espérate Porque esta es mejor 149 Para adentro Es por tener Metralladora Por si acaso Por eso me he quitado la otra Vale Ese es mi inventario Tema cosmético No parece que tenga nada nuevo Recursos Tecnología SHD Que para subir las estadísticas Los talentos Vale Y las Vale Esta tiene proyectos Que no sé lo que es Pero no me ha dado tiempo A mirarlo todo Vale, vale Joder Can tanta voz de fondo Me digo del proyecto A las manitas Autónomos de caza de partida Miras de hierro perfeccionado Vale, esa es la recompensa Son misiones Supongo Que he completado algo ¿Qué? Ah, que son donaciones Que son donaciones Eh, toma ¿Por qué no? Te voy a dar mi chaleco De puta madre Mi chaleco 2 De puta Me ha dado cero No, no te voy a dar cero Ni de coña Ah, que le hace falta cero Venga, toma Anda ¿Sí? Me pide Donar toda la basura Tabulación Raca Ayuda en el asentamiento A la afianza Seguridad Y protección A los sublimentes De Washington Donar cualquier proyecto Aparte del mundo Y completas actividades requeridas Bueno, con oficial Proyectos para recibir Tus recompensas Bien Soy un samaritano Bueno, los demás Están aquí arriba Para que te fabriquen Cosas Ok Ya, ya veo la Ya veo la barracua Vale El teatro Espérate Quiero echar Ah, el chorot Está desconectado No Se nos ha caído un grande A ver ¿Tú qué es lo que eres? Tú me das una misión también Secundaria ¿No me dices nada? Cabrón ¿Qué? 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 Por ti lo que sea Vale La otra que tiene una misión Madre mía Cuánta gente Lavándose las manos Y la cara, ¿no? Estos dos Allá rabios rotillos Ese de aquí También estaba igual Joder Ah, mira la tía Que fabrica Reclutar a Inaya Que eco tiene tu voz Y se quedó pillada Fabricación Vale, hablar con Odessa Hablar con Linete Comprobar el progreso Del asentamiento ¿Cómo podía verte Poder mis habilidades? Aquí abajo, claro Obviamente En principio He subido de nivel Y por lo tanto Tengo mierdas De estas, ¿no? Ah, vale La base de operaciones Oh, no tengo Las mejoras De la torreta De la torreta Ah, ¿por qué le crees tú? De la torreta 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 Es un riesgo Que no podemos tolerar ¿Verdad ¿Verdad Para un sabotaje? De acuerdo Comprobar el progreso Asumo que esto es De toda la... Nuevo hito Resistencia O sea, estas son Todas las... No lo sé ¿Cómo? Espérate Quiero echar Quiero echar El hippie Del equipo Tengo algún botón De equipo Tabulador No Se viene ¿Quién es esa belleza? ¿Quién es esa belleza? ¡Aplausos! Tendremos Dije 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 Estas Lleva Dem Two Dije Es Todas Una Todas 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 Ileva Desbloquear las misiones principales y seguir mejorando el asentamiento, desbloquear las nuevas plataformas de habilidad con independencia de las operaciones, a medida que se mejora el asentamiento, esto puede presidir el personal y mandarte al placer de operaciones, desbloquear los servicios al placer de operaciones como las fabricaciones, estos servicios nos permiten mejorar aún más tu personaje y formar parte de nuevas actividades. Espinosa, es un componente básico dentro de la escena de las intervenciones de las intervenciones. Espinosa, es un componente de habilidades y ventajas. Corta misiones secundarias, al supernivel y la zona de tecnología de SHD. Suena como droga. Las tres zonas oscuras que hay... El mapa deja un poco ver que aquí puede que haya mapa en el futuro para expansión, para los DLC y por aquí arriba más de lo mismo. No sé como la brújula está tan lejos, da un poco la impresión. Siempre te he confiado en una pistola de bengalas para que los ayudes a recuperar los puestos de control de los mandos de facciones enemigas. Dijo un puestos de control, dispara pistolas de bengalas y venta a los enemigos para hacerte con él. Si no presiones enemigos, los puestos de control capturados te dan acceso a equipos y recursos valiosos. Que eso es lo que tú me has dicho. Te quedas al destino que tengas activo cuando estés en el exterior. Activar y desactivar el GPS pulsando la T. Solo te mostrará la rota más rápida hasta tu destino. Recuerda la rota más rápida, no tiene por qué ser la mejor. Bien. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer aquí. ¿Dónde es lo del Rappel? Uy, que de 10 de repente, ¿no? O anterior igual. ¿Lo del Rappel dónde era? ¡Ah, aquí! ¿Me darán la misión ahora? ¡Wiii! Encontrar las instrucciones de la gente a 0,4 kilómetros. Pues precisamente creo que lo voy a dejar por aquí porque son y media. La buena moto. Y porque no sé a dónde me puedo meter ahora. Y porque en cualquier momento seguramente vengan para... ¡Eh! Toca alargarse. Así que juntaré esta... ¿Cuánto he grabado? 40 minutos. Juntaré estos 40 minutos con la media hora principal que grabé. Y lo resubiré cuando me acuerde. Básicamente. Así que... Se ha quedado un directo corto, pero si vuelvo temprano o después de la tarde le daré a... Me cago en la megafonía. Le daré a... No sé. Vamos a Resident Evil. Le tengo que dar la ruta a The Kler. Que es lo que me queda ya. Así que... Muchas gracias. Y si acaso nos vemos después. No prometo nada al igual que ayer. ¡Ay! Es que ayer iba a jugar a... Precisamente cuando iba a hacer directo me dice un amigo. ¡Eh! ¿Probamos este juego? El... Quería que juguéramos al Apex Legend. Dice, quiero probarlo. Y yo, bueno venga, si quiero probo contigo. Y al final me dijo, es que se me está dando fallos, no sé qué, no sé cuánto. Y al final pues... Se alargó hasta que se juntó con lo mío y al final... No hubo. Así que si acaso quizás cae eso esta tarde. Hay que probarlo. ¡Chao!